Por AM1520, te cuento que, bueno, todos los fines de año, todos los meses de diciembre vienen cumpleaños, aniversarios, cierres de actividad, además. En este caso te voy a hablar del cumpleaños de Entrelazadas. ¿Qué es el cumpleaños de Entrelazadas? Cumpleaños de, justamente, un número, un conjunto dedicado a la narración escénica, a la narración de cuentos entrelazadas. Están hace nueve años entrelazadas, justamente, unidas por los cuentos. Y van a festejar su cumpleaños este 8 de diciembre a las 19 horas. Atención para los que son de La Plata y para los que no son de La Plata también se pueden acercar. El 8 de diciembre a las 19 horas en el Círculo Trentino, en calle 18, número 276, Esto es con bufet y micrófono abierto. ¿Qué es micrófono abierto? Obviamente que quien quiera participar, participa, justamente, homenajeando a las Entrelazadas y también a todo el público que está participando y asistiendo a este cumpleaños. Va a contar también el cumpleaños de Entrelazadas con la participación de Cecilia Gambarota, Tango con Carlos Gómez. Atención también, espectáculo de narración y de música, justamente, este 8 de diciembre a las 19 horas en el Círculo Trentino, calle 18, número 276. Podés hacer tus reservas y podés, entonces, concurrir para pasar un muy buen momento. 16.35 en todo el país.